La unidad básica de producción cooperativa ganadera Celia Sánchez Mandoley del municipio de Medialuna cumple sus compromisos de entrega de leche y carne y avanza en su empeño de incrementar la masa. Nosotros estamos cumpliendo la leche al 110-115% diario y mensualmente. La carne la estamos cumpliendo también, queda una sola entrega y ya la cumplimos en noviembre, pero cuando venga a cumplir no hay problema con eso. Aquí tenemos 172 cabezas ganadas total. Resultados de una estrategia bien diseñada para atender la salud animal, aumentar los nacimientos y disminuir la mortalidad hasta superar los 5 litros de leche por vaca. La comida de los animales que salgan en tiempo y forma para su pastoreo y al regreso se encuentren todas las canoas habilitadas con el agua, la comida para el descanso, la sombra, tenemos la nave de descanso de ellas y el buen manejo del horario, que sea un horario estable porque eso te desestabiliza la masa y eso sí tiene que ser un horario bien estable con su comida suficiente, el agua alimento. Otra estrategia es, como les dije anteriormente, es desparasitar con plantas medicinales, con la cáscara de cedro, con el Paraná, la raíz del Paraná, que no lo hacemos alimento, lo hacemos directamente al animal, que es lo que nos está hoy por hoy surgiendo bastante efecto. Esto lo hacemos dos veces a la semana. Aunque aún le falta mucho por hacer para alcanzar el desarrollo ganadero que demandan los tiempos actuales, en la UPC, Celia Sánchez Manduley del Almiquí, en este municipio de Medialuna, se llevan a cabo otros programas para lograr independencia económica y avanzar en la atención a los trabajadores y su familia. Tenemos la siembra de cultivos varios, que es para los mismos trabajadores y el excedente se le vende a la población. ¿Qué cultivos tienen aquí hoy? Tenemos el boniato, tenemos plátano burro y el arroz, 5 hectáreas de arroz. El módulo estamos insertados en ir avanzando, incrementando, tenemos puertos, tenemos huevos y queremos seguir con unos conejos, comprar conejos, comprarse, para ir. El programa de desarrollo ganadero exige de proyectos la siembra de pastos de alto valor proteico, mejorar la infraestructura, sistemas de vaquería y áreas de pastoreo para la protección de las reces con gran impacto en la economía territorial. Nosotros tenemos dos hectáreas de quingrán, ya prácticamente está de consumo y estamos sembrando otra hectárea. Tenemos para sembrar dos de caña y una de morera. Aquí hay un colectivo bastante bueno, muy buenos trabajadores. Cuando nos convocamos y nosotros mismos con el jefe de producción, con el jefe de aquí de la VPC, incluso nos sumamos nosotros las mujeres también a repartir una merienda, a llevar a atenderlos y nos vamos para los montes, cortamos la madera porque es una vaquería rústica. Cumplir los planes de producción, una necesidad que se puede lograr con el apoyo del colectivo, la aplicación de la ciencia y técnicas viables. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense.